alexandertal vídeo hola qué tal muy buenas noticias para antonio ady flores están flipando la gente de la fábrica la tele porque aunque ya saben muchas veces que ellos tienen ese digamos prácticamente una partida de dinero para perder porque saben muy bien lo que están haciendo ellos ya están acostumbrados y van a seguir recurriendo pero bueno ahora mismo en esta instancia recordemos que en primera instancia antonio había salido ganando igualmente por ese tema de despido nulo al ser vulnerado vulnerados sus derechos fundamentales no que es lo que se configura donde en un despido nulo el tribunal entonces ahora el tribunal superior de justicia que ha hecho ha aumentado las cuantías de esa indemnización por daños morales por por daños y perjuicios vamos a ver te voy a detallar las cantidades porque los daños morales que que se sentenciaron al principio en el jugado de lo social fueron sobre 20 mil euros y ahora los subió esos daños morales a 120 mil euros es decir 100 mil euros más por ahí ya la fábrica de la tele está flipando porque todo en aquel momento sumaba creo que 60 mil o por ahí pero ahora son 120 mil nada más por daños morales daños morales no lo cuantifican en 20 mil como la vez pasada y él es donde fue esto en la tribunal superior de justicia que es la antesala del tribunal supremo que esta gente seguro lo va lo van a recurrir allí en la fábrica de la tele así que una una pisada para esta gente de la fábrica de la tele ha salido victorioso en ese tema o sea ahí los despidieron de la manera que lo despidieron interpuso esa demanda y ha salido ganando en primera instancia la gente de la fábrica lo recurrió también típico lo de ellos no tratando de de que aunque sea se estime un la mitad del recurso que es lo que suelen buscar ellos no que en segunda instancia instancia de admitan la mitad del recurso y por tanto pagar menos pues fue al revés esta vez fue al revés así que condena la parte demandada al pago de 120 mil euros por daños morales y ratifica esa condena de daños patrimoniales a la cantidad de 30 mil euros y de todas maneras a la vez ratifica esa condena por salarios dejados de percibir que son lucro cesante en derecho civil por la cantidad de 32 mil 361 euros todo esto ha sido hoy ha salido ya en teoría ya ellos las partes implicadas tienen en su mano la sentencia y tienen cinco días para formular esa esa ese nuevo recurso que sería ya ante el tribunal supremo yo creo que las cuantías aumentaron también porque antonio había interpuesto un recurso también él lo recurrió en su momento aunque salió victorioso él también interpuso un recurso que era un resurco creo que era un recurso de súplica de suplicación y este tuvo mucho que ver el ministerio fiscal porque porque fue algo televisado fue algo público entonces claro es de interés digamos desde de todo el mundo todo esto que está pasando no y con como tiene que ver con estos temas de vulneración al honor y todo eso no y este claro en ese aspecto yo creo que el ministerio fiscal se posicionó mucho del lado de antonio así que todo eso ha hecho que seguramente a la hora de dictaminar o de dictar estas nuevas sentencias que ratifica la anterior y de hecho inter vamos a ver pone más cifra una cifra mayor los multa a la gente a los demandados pero que se mueve la cámara aquí este a una cifra mucho mayor que la que ellos tenían pensado pagar la fábrica de la tele me refiero y esto es así y ya está aquí ha salido ganando la justicia y vamos a esperar a ver si que seguramente lo van a recurrir pero deciros que esto es un vídeo para estar diciendo que que no que marta riesco esto no tiene nada que ver con marta riesco marta riesco este vídeo porque aquí estamos hablando de que es bueno creer en la justicia porque lo estamos viendo lo estamos viendo y no podemos dejar dejar de decir esto simplemente porque nos haya molestado que antonio aviv en algunas cosas haya fallado haya hecho ciertas cosas mal entonces en este vídeo es para felicitar a antonio aviv por eso por haber ganado algo que consideramos que es justo que lo haya ganado y ya se haya ratificado en segunda estancia instancia perdón y que con una buena cantidad mucho más todavía este todo esto apenas va a empezar porque la fábrica de la tele como bien sabemos está acostumbrada a esto esta gente tiene un montón de de causas abiertas como 80 no sé cuántas son un montón de causas recuerden la operación del lux u operación luna todo eso aquí hay mucho dinero juego y ellos están acostumbrados a eso les sale a cuentas tienen digamos que tienen tienen una partida para eso supongo porque si no no lo harían ellos ya ya cuentan con que mucha gente los va a demandar otros los van a denunciar y así van a estar jugando con eso todo el tiempo por tanto aquí no hay ni trampa ni cartón y tienen que apechugar con lo que hacen pero ya estamos viendo que siguen porque tienen un acoso mediático a marta riesco que estamos flipando todos que tampoco quiero que no que marta riesgo es esto que las cosas como son si estamos defendiendo si estamos en contra del acoso tiene que ser y se tiene que ayudar a quien sea se tiene que ayudar a quien sea da igual que que sepamos que marta riesgo que unos le echan la culpa que rompe el matrimonio otros no otros les encanta marta riesgo a otros dicen que es una no sé qué no se trata de eso en el caso de lo que está haciendo jorge javier vázquez que ya voy a hacer un vídeo para que veamos las cositas y flipemos porque esta chica la están queriendo dejar sola la están queriendo dejar sola están uniendo fuerzas para que ella quede sola ante todo esto y no podemos permitirlo amigos tenemos que apoyar porque si son feministas tienen que ser feministas para todo no para una sola o para la función pero para la otra no y así eso no tiene nada que ver con 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 matrimonio ni con esto es una cosa que le está pasando a ella y ya está bueno lo dejo hasta aquí recuerda una cosa dale like a este vídeo compártelo tienes la cuenta de twitter que es alexander tal 2 de instagram alexander tal 02 tienes para llamadas en algún momento que estemos en directo y te apetezca llamar ya avisaremos 624 400 227 igualmente están también todos los recursos que tenéis allí en el canal para colaborar con este canal como unirse por ejemplo hacerse miembro por el precio ni siquiera de un café mucho menos que un café ayudase a este canal a seguir adelante y a incentivar a mejorar los recursos y todo eso he dicho esto pues no queda más nada sino que felicitar antonio de flores por haber ganado esto y esperemos que quedan dos opciones o que esta gente recurra o que asuman las consecuencias es decir y tengan que ejecutar es decir tengan que pagar lo que les dijeron que tenían que pagar que metiéndose la mano en el bolsillo seguro los tienen porque esta gente ha hecho millones dañando a la gente al público y a cualquier persona que se le atraviese ahora van a formar tariesco los dejo hasta aquí un beso para todos y chao cuídate alexandertal vídeos